Dos pescadores que se encontraban a la deriva fueron rescatados por unidades de la estación de guardacostas de Tumaco en el canal de acceso al municipio, luego de que su embarcación hubiera naufragado, esto debido a las adversas condiciones meteorológicas de la zona. La Armada Nacional, a través del cuerpo de guardacostas, rescató dos pescadores artesanales que se encontraban náufragos desde las 5 de la mañana que salieron a su faena de pesca. La patrulla de guardacostas se encontraba realizando operaciones de registro y control en el área general de Tumaco, cuando divisó a dos pescadores flotando con los brazos arriba como señal de auxilio. Debido a las condiciones adversas que se encontraban en la zona y gracias a los controles establecidos por nosotros, una unidad de la estación de guardacostas divisó a dos personas que se encontraban flotando, las cuales procedió inmediatamente a rescatarlos, brindarles los primeros auxilios y conducirlos a la estación de guardacostas, donde ya en este momento se encuentra con sus familiares. Los pescadores aseguran que aunque perdieron todo, volverán a hacerse a la mar para pescar. Pero la próxima vez con chalecos salvavidas y agradecieron la presencia constante de la Armada Nacional. ¡Gracias!